Porque mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada. Ella dice que son ausencias. Es como un vendaval, por eso la llamaban Loli Tormenta y por eso ganaba medallas como churros en la pista de atletismo. Pero las tormentas tienen tanta electricidad que hacen que hasta los árboles se incendien. Creo que ahora algo así le está pasando a ella, que está ardiendo por dentro. Y tengo que encontrar un superpoder para que deje de arder. ¡Glavo, mira lo que haces! ¡Ay, Dios mío! Cada día estoy peor de la cabeza. A la abuela le pasa algo. Está rara. ¿Qué hostia le va a pasar? Está viejuna. ¿Dónde está la abuela? Ahí. ¿Ahora qué pasa, abuela? ¿Dónde vamos? Pues a casa. Pero es que están en mi casa. ¿No ves que aquí pone tu nombre? Es igual que la mía. ¿Qué es esto? Esto es solo un aviso. Próximo paso es embargarle en la casa. El banco que me quiere quitar la casa. Necesito que me dejes dinero. No, no. Nadie se puede enterar de cómo está la abuela. Si estamos unidos y la cuidamos, se pondrá bueno. ¡Yupi! Guapo. Los trofeos de Loli Tormenta. ¡A que sea buena, que eres una campeona! Pero ahora ya no viene a correr. ¿Qué va? Ahora están en otro planeta. Pero volverá. Porque aquí estamos nosotros, ¿sabes? No, no. No, no. No, no.